Venga, acción. Que no funciona, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay, qué cosa! ¡Hola a todo el mundo! Y bienvenidas un día más a La Habitación, La Habitación, La Habitación del Mar. Hoy tengo un invitado muy especial que es Gacho. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Y bueno, Gacho, me hace mucha ilusión tenerte aquí en mi casa. También estaré aquí. La verdad, muchísimo. Vamos a hablar de un tema muy importante. La verdad, voy a cambiar mi cara a una cara de preocupación. Hoy vamos a hablar de un tema que me preocupa seriamente. El cambio climático. ¿Qué entiendes tú por cambio climático? Pues es un cambio drástico del clima. Desde que salimos de la última galaxiación, las temperaturas medias han oscilado apenas medio grado. Sin embargo, desde el siglo XIX, con la revolución industrial, ya han subido un grado. Por el camino que vamos, si no hacemos nada por evitarlo, la temperatura podría subir 3-4 grados en este mismo siglo. Lo que está fuera de toda la versión natural. Esto no puede seguir así, ¿eh? Cosa que es muy heavy y bastante alagante. Me estoy agobiando. Toda la capa de gases de CO2 que tenemos están creando como una especie de manta que lo que está generando es un sobrecalentamiento de la Tierra. Me estoy empezando a agobiar. Y hace el famoso efecto invernadero. No permite que el calor salga y por eso la temperatura de la Tierra está creciendo tanto. Esto no puede seguir así, ¿eh? Me estoy empezando a agobiar. Bueno, Gochon, te voy a poner a prueba para ver si realmente estás concienciado con el cambio climático. Hecho. Primera pregunta. A la hora de comprarte un electrodoméstico, estás mirando el nivel de eficiencia que este tiene. ¿Cuál te comprarías? ¿El que tiene la etiqueta A o G? Esto es muy fácil. La A. Porque la A es más eficiente y la G sería la menos eficiente. El A sería un verde, el G un rojo y de uno a otro hay una escala de colores. Simplemente por el color es muy fácil de acertar. Pero esta seguro que no te la sabes. Voy a enseñarte tres bombillas. Me tienes que decir cuál es más eficiente y cuál es menos eficiente. Por descarte ya esta que es la clásica es la menos eficiente. Y esta sí que quizás dan un poco más lugar a confusión. Las dos son de bajo consumo. Pero seguro que tú no tienes ninguna confusión, ¿verdad? Esta es tipo LED que consume menos. Entonces esta sería la segunda opción y esta la por suerte. Clint, sí, has acertado. Qué raro, ¿verdad? Venga, te propongo yo. ¿Tú cocinas? Sí. ¿Sí? Vale. ¿Qué crees que es más eficiente cocinar con una olla express? Con una olla pequeña y sin tapa. Con una olla grande y con la tapa puesta. Con una mediana y con la tapa medio poner. Con las tapas abiertas yo creo que son las que menos mantiene más el calor con la tapa cerrada. Yo creo que lo que más eficiente es la olla express. ¿Cuáles sean las otras? Bueno, tapada la segunda. Más eficiente la tapada. La pequeña y la grande sin tapar. Medianas medio medio y la pequeña sin tapar. Muy bien. Está tapada, no se va el calor. Y la olla express porque además del calor, por la presión aumenta la temperatura. Cli, cli. Esa, esa. Bueno, ¿y la cuarta? Para empatar. ¿Para que gane uno de los dos? En un país. ¿Avión, coche eléctrico? ¿Caminar, tren, bici? Se te acumula. Me voy a cuento. ¿Cuál era el otro? ¿Avión? ¿Cuál es el transporte que más contamina y el que menos? El que más contamina, lo sé, con certeza, y es el avión. Y para trayectos de menos de mil kilómetros no está recomendado. ¿Has visto? ¿Has visto? Y luego el que menos contamina será ir andando por la calle o ir en bici, por ejemplo, sin cosas que no tengan ningún tipo de motor, ni aunque sea eléctrico. Y una preguntilla más. ¿Vas a viajar a otra comunidad autónoma, un viaje de medio largo recorrido? ¿Qué transporte crees que es el que menos contamina o cuál utilizarías? Y a lo mejor me quiero ir a Toledo, me puedo coger el bus o el transporte público que me lleva a Toledo sin necesidad de coger el coche. Muy bien. ¿Has visto? Yo soy una neopólita 100%. Un empate, lo dejamos en empate. Te habrá que desempatar de alguna manera, ¿no? Podremos quedar otra vez si quieres. Dos, tres. Y la verdad que hemos aprendido un montón, ¿verdad? Mucho. Lo que hablábamos antes de la manta que cubre la tierra, esa manta la estamos produciendo nosotros al quemar combustibles como el carbón, el petróleo… El gas y por eso mismo es cosa de todos, es un problema general y tenemos que aportar nuestra ganita de arena. Hay unas pequeñas cosas que vamos a hacer todos en el día a día para evitar que esto vaya a más. Pues totalmente de acuerdo. Una, dos y… Y nos vamos, venga, que te invito a un café. Vamos. Rebeca, la luz, que te olvidas. Es verdad, es verdad. Y estamos aquí en el puerto de Cádiz porque hemos venido a conocer el barco Esperanza. Es que porque a mí no me sale. Así que, Rebeca… ¡Abornaje! Vamos a hacer lo que hemos venido a hacer. Eso es. Está muy bien aquí, ¿eh? Pues sí, la verdad, yo estoy súper a gusto. Huele a mar. A microplástico. A microplástico.